Música Pero Catalí, ¿qué estás haciendo? Rompiendo el mural No estoy rompiendo nada Estoy dándole lo que le falta El toque surrealista No, no, no Este mural está perfectamente pintado Le falta, le falta Explícale a Catalí de qué estamos hablando Que son estos murales que vemos por cerrada Estamos hablando de un museo al aire libre Este es el cole El colegio público Isabel de Castilla Que está enteramente pintado Por un pintor cubano Francisco Rivero Que ahora mismo está fincado en París Y que cada año pintaba Una fachada, un lateral del cole Claro, por eso le falta el toque surrealista Eso sí, me encanta Me encanta que sea Francisco el que venga a pintar Hemos coincidido en las tertulias de los cafés de París Algunas veces Sí, 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 sí Pero lo que más me gusta Es lo de sacar el museo El arte a la calle Oh, oh, y los niños Los niños hay que nutrirles de arte Precisamente el sacar el arte a la calle Clara, es algo que hacéis mucho encerrada Porque no solamente hemos visto murales Sino también, ya sabes que yo me fijo más en el vino Barricas de vino Pintadas muy bonitas Sí, sí, sí Es un proyecto cultural Que surge en los años 90 91, 92 concretamente Y se empiezan a instalar año a año Una escultura o una pintura mural Hasta lo que es hoy Un museo al aire libre Con más de 50 piezas en la calle Y lo que tú me comentas de las barricas Es que en la fiesta de la vendimia Que es el tercer fin de semana de septiembre Siempre Es una fiesta de la vendimia Que no... ¿Cómo diría? No es una fiesta de la vendimia al uso Porque lo que hacemos es Conjugar el vino, evidentemente Pero siempre con el arte Hay un concurso Que es un concurso de pintura en barricas Donde vemos Donde se crean un montón de barricas pintadas Como has visto Que luego se instalan en la calle Y forman parte también de este museo Bueno, al final el vino es un factor importantísimo encerrada Y el vincularlo con la cultura Con el arte, la pintura El vino es el motor El resto es el chasis Eso es Realmente el motor de serrada O de... Permitirme De los municipios o pueblos Que están dentro de esta zona De horrueda Pues evidentemente es el vino Pero la idiosincrasia de serrada Es conjugar todo esto con el arte ¿Tú, Cataly, te atreverías a pintar una barrica también? Por supuesto Y las que hagan falta Pero antes de pintarla ¿Qué hay que hacer? Vaciarla Y nos vamos a ir a vaciarla Pero ya sabéis, amigos Siempre antes A pensar sano Por ahí las barricas Estamos tardando a ver la barrica esa Que me han dicho que hay una maceración Que le hagan falta... Cáplicane ¡Gracias!